Muy buenas, en el tutorial de hoy vamos a estudiar unas secuencias que he preparado aplicadas a la música de Fairuz, una cantante y actriz libanesa legendaria y la canción se llama Bin Shalabia y ahora veremos las secuencias que vamos a trabajar. Cadera izquierda, piernas bastante juntas, hacemos 8 arriba, 8 arriba y haremos una vuelta, un círculo completo con las piernas juntas, hacemos 1, 2, 3, 4, ¿vale? Todo esto, subimos el talón arriba, talón arriba, piernas bastante juntas y cadera al lado, delante, atrás, eso es. Y ahora camellos, vamos a hacer pequeños camellos utilizando el bajo abdomen y más bien de la pelvis, el resto del cuerpo permanece quieto. Eso es. Y vamos a ir en relevé y abajo, relevé y abajo, relevé y abajo, relevé y abajo. Haremos 4 veces, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo. En este camello de frente vamos a hacer un pequeño epaulmón, es decir, vamos a girar ligeramente el hombro con la misma pierna que hace el camello y la cara también gira, se inclina ligeramente, de esta manera no se ve como el movimiento tan plano hacia adelante. Haremos 1, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Seguimos esta combinación con el camello al lateral de perfil, hacemos arriba en relevé, mantenemos el relevé, cambiamos y brazos. Delante, 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 y delante, brazo delante, y delante. Y camello, mismo movimiento, camello, camello, camello. Continuamos con camellos y vamos a dibujar un círculo en el espacio con camellos. Entonces, terminamos de estos, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. En el círculo también vamos a utilizar el relevé y las piernas bastante juntas. Los brazos pueden ir aquí también como en una inclinación del cuerpo. Y depende del espacio que tengamos, podemos hacer el giro sobre nosotras mismas, on the spot, ¿vale? En el sitio, o utilizando más espacio. ¿Vale? Y cuando llegamos hacia el frente de nuevo, vamos a hacer media luna, medios círculos de la cadera, para girar. Entonces, hacemos 1, 2, 3, y 4. Una vez hemos llegado de nuevo al centro, haremos 1, y hacemos lock in, o sea, un cierre de la pelvis hacia adentro. Y media luna, y media luna, y lock in, girando un poco de perfil. Y lock in. Seguido de esto, haremos, para terminar, un shimmy de cadera. Ahora, aflojamos bien la cadera, abajo, abajo, siempre elevando el torso, separando bien, y lo mantenemos disociado y también relajado al mismo tiempo. Y vamos abajo, 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 la cadera suelta y relajada, las piernas juntas. Y en este shimmy, vamos a ir arriba, y bajo. Caminamos lateral, y bajo. 1, 2, y giro un poco. Giro un poco el cuerpo. Hop, 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 hop. 1, 2, y hop. 1, 2, 3, 4. Vale. Una vez, volvemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y desde aquí giramos, giro, giro. 1, 2, 3, 4 y desde aquí giramos, giro, 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 giro.